Pero hay una cosa que quita el miedo en todos los juegos de miedo, ¿vale? Y diréis que es muy fácil ¡Oy, que no! ¡Hola! ¿Alguien por aquí? Espero que estén un buen día y si no Tendré que cambiar eso Este es el Tangard of Band 2 Que la verdad me extraña que no suene nada No sé si soy yo o qué, pero me escucho muy fuerte Y eso es que el juego no suena Así que ahora veréis si es porque estoy aquí y no hay Con los pollitos, pero antes de empezar Como siempre, ronda de saludos Bien, pues, hoy son dos saludos, así que Empecemos El fin de saludos es para Jhacks, así que hasta aquí te mando Un fuerte abrazo Para que lo disfrutes Y el fin de saludos es para Luz y Martín Así que el fin de saludos es para mandarle un Fuerte abrazo Bien, vale, pues te he entendido que El juego ya debería quedarle poco Así que voy a intentar carlo en este episodio Vale, hay pollitos y las luces se apagan y se encienden Recordemos el último episodio, que se apaga y se encendía No sé por qué ¿Huyen de mí? O vienen, no, este viene Por ejemplo Es que me ha miedo que se apague No es si es malo o bueno que se apague Hola, vale ¡Ey! El rebelde va para el nido el solo Sí, sí, ve, ve, corre, corre, el nido, el nido Creo que tengo que hacer esto No, porque lo tengo que pillar ¡No lo pillo! Ven aquí A la E, ¿no? A la E, vale, sí Guay Que no me acuerdo cuánto es ya Vale Aquí, en el nido Quietecito, ¿vale? Quieto Quieto, bonito Vale Voy a ir para acá Entonces creo que cuando la luz se apaga No, no es que Esos son ojos, no, ¿vale? Creo que lo que yo veo sentido es que cuando la luz se apaga no me puedo mover Aunque a lo mejor no Ven aquí Lo tengo, no, le he soltado Vale Me quedo quieto, ¿vale? Me quedo quieto Cuando se hace de noche Me quedo quieto Bueno, de noche oscuro, ¿vale? No necesariamente de noche Guay, el azul sí que va rápido Eh, una tarjeta Quieto Vale A lo mejor no era así A lo mejor me lo he inventado, pero Ven aquí ¡Pollito! ¡Ven! ¡No! Es que lo dejo si hago doble clic a la E, vale ¿Dónde estoy? Vale, aquí Tengo una tarjeta Naranja Que necesitamos abrir una puerta en un pasillo Así que ahora veremos qué tal Cuando volvemos al pasillo ¿Por qué te sí? ¿Qué le pasa a la patita? ¿Qué te pasa? Bueno El azul corre un huevo No voy a pillarlo a ese Me pica mucha nace Vale Ahora veré cómo lo hago Vale No hay luz Me quedo quieto Hay peligro No parece que haya peligro Aquí está mi dron ¿Dónde está mi dron? La acabo de llamar ¿Dron? Bueno, acá es que está, ¿vale? Ahm No pasa nada por moverme No me muero por moverme en la oscuridad A lo mejor los pollitos no se mueven en la oscuridad A ver A probarlo A por ese, ¿vale? No sabe nada de... Vale, a ver ¿Dónde está? Vale, no Se mueven, sí ¿Y cómo hago yo para pillarlos? ¡Eh! Ven aquí, pollito Ven aquí, pollo Es que desaparecen de noche Eh, aquí había algo Vale Vale, vale Creo que sí que se quedan quietos de noche Se corre mucho Ven aquí Ah El azul corre mucho Espera aquí Sol Le he perdido, no veo nada Me he dejado por mi ordenador también Y a lo mejor parte de eso es que no vea nada, ¿vale? Ha hecho muchas cosas Eh, espera aquí Lo tengo No, lo he soltado, no Vale No te voy a estar aquí en media hora, ¿vale? Ahora entiendo por qué le queda media hora el juego Por esa sección ¿Pollitos? Vale, aquí hay uno Ven aquí Los de estos pollitos se parecen al... ¿Cómo se parecen? No, es que son El que mata, el grande No, no Lo he soltado, no No, no Hay alguien aquí, vale Ahí está alguien subir Es el pe... Ah, ven aquí No Eh, me está, me está, me está Vale, ahora lo tengo Agarrao, ven aquí No te escapes Macho, macho Muchos esquives Dios mío, mira ahí No puedo más, vale Mmm... Azulito Al nido con tus hermanos ¿Vale? Quieto Se amará la casito No te muevas, eh Quieto Vale Me miran a la oreja No sé, me miran triste No sé qué le pasa Vale Mmm... Es que me da miedo De verdad lo digo, eh La noche, vale Pero entiendo que esto es seguro No hay ningún... No está el pollo grande, ¿no? Aunque si está lo pequeño O sea, grande tendría que estar Pero... Va, vale Puedo pillaros ahí de lejos Vale La cosa es ¿Dónde está el grande? No sé dónde está Espero no encontrármelo Sinceramente Espero no tener que encontrármelo Porque me da mucho miedo Tener que encontrarlo Vale, yo supongo que os tengo Que dejar aquí los pollitos Y cuando los deje todos Me darán algo No, esta puerta No, es que manda la tarjeta ¿Verdad? Manda la tarjeta Y está ahí la puerta Para abrirla Para abrirla yo cuando quiera No, pero voy a... Voy a pillar los pollos Por si acaso, ¿vale? Que no me molesta Venid Guapos Oye Pollito Pollito ¿Dónde estás pollos? No te veo Quietos Vale Aquí Pollo Ven aquí Ven aquí Pollo 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 Ven aquí Quieto Lo tengo, ¿vale? No está por aquí Está por aquí No sé, lo sé Estoy girando Sin saber dónde estoy Aquí está, ¿vale? Me estoy mareando Dios mío Qué mal puntería tengo Es que no quiero pulsar mucho la E Porque si pulso mucho la E Se sueltan Pollitos He visto una sombra por aquí, ¿vale? No No nada Aquí Le he pillado de noche, ¿vale? Bueno, de noche oscuro Lo que sea, ¿vale? Voy a decir de noche Porque a mí me es más cómodo decir de noche El azul le era el más chungo de pillar, creo yo Y he tenido suerte de que haya Se ha quedado en la esquina Vale Falta uno Ah, no Está aquí atrás Son más bajitos esos de ahí, ¿no? Bueno Vale Ahora me falta Uno Creo Y no sé qué hacer A ver Uno ¿Dónde estás? Le llamamos uno, ¿vale? Uno Ven aquí uno Quieto No te veo uno No te pillaré Te escucho No te escucho Estás callado Ahí está Vale Quédate quieto uno Uno Quieto uno Uno Quédate quieto No lo veo ¿Dónde está uno? Está por aquí uno Uno Sí Ah, en la esquina Dios mío Soy muy malo Vale No, lo he soltado No, ven aquí ¿Dónde estás? Uno ¿Dónde estás metido? Dios mío Lo chungo Lo fácil que tiene que ser esto Otra vez lo he soltado Vale, a ver Para climate Para de pulsar tantas veces la E Vale Me escucho por aquí Por aquí Lo tengo enfrente todo el rato Ahí, mío Mío Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, es mío, mío, mío Vale, ahora sí Por fin Diez minutos de episodio Para esto No sé cuánto llevar episodio Pero supongo que bastante Para esta tontería Vale ¿Me estáis todos? Sí, ¿no? Tato miedo de ir Quedaos aquí, ¿eh? Quietos Vale Creo que están todos Porque no escucho ya ningún Pío ¿Y por qué se ha apagado una luz Si no hay nadie ya? ¿Hay nadie, no? Creo que no queda nadie Tiene nada de correr, vale Ahora abro esta puerta Está el pájaro grande Al otro lado Vale, entiendo que voy a tener que Dar al botón y seguir corriendo ¿Verdad? Voy a hacer eso Voy a seguir corriendo Entiendo que tengo que ir con los niños Entiendo que tengo que ir con los niños Niños, salvadme, por favor Por favor Salvadme Mira, son tus nenes Son tus nenes No me mates Mira, vale Creo que no iba a matar Porque no iba a por mí Pero creo que me ha tocado y me ha matado Tal vez sea eso Tal vez Me ha asustado, ¿vale? Pensaba que tenía que ir con los niños Y los niños me salvarían o algo No voy a volver a hacerlo Digo de verdad No voy a volver a hacerlo Voy a hacerle el lío al pájaro Y ya está Espero que no lo tenga que volver a hacer Sinceramente me he ponido a los pájaros en el nido Ahora lo veremos Espero que el juego Tenga cierta compasión Por la gente que no lo entiende Porque no lo ha creado Porque en ningún momento me han explicado Dar al botón Y No vayas con los pollos Que se parecen a un pollo Que te va a perseguir Cuando se abra la puerta Está vacío Vaya Voy a llenarlo otra vez Míralos cuando miran Míralos Ja Tengo Tengo el último pollo Vale, listo Pues lo dejamos Y ahora voy a ver Que al Y si no Si puedo hacer que el pollo venga O sea, el pájaro grande venga por aquí Y me tiro por ahí Y salgo corriendo por la puerta Pero yo creo que el pájaro grande Va a ir directo A por los niños estos Va a ir O sea, va a pasar de mí Básicamente Voy a probarlo ahora Vale, voy a Estar atento al pájaro Porque creo que soy más rápido Que el pájaro Creo A lo mejor no A mí me dice que no Pero vale Voy a darle Me voy a pirar A por mí no viene A por mí no ha venido Se ha cerrado la puerta Ábreme ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No ha dado tiempo a leer eso He muerto automáticamente ¿Qué ha pasado? ¿Puedo ponerle a poner los pollos? Lo digo de verdad Me voy Espero que no Ah, vale, vale Se había bugueado Supone que yo tenía que haber pasado Vale, ¿y por qué hubiera un caracol a por mí? ¿Por qué está habiendo un caracol a por mí? Hola No me puedo mover Lo vi en el episodio pasado Lo vi en el episodio pasado Que no puedes moverte Cada vez hubiera un caracol gigante Por ti O sea, cada vez Pones ojos así No te puedo mover Y cada vez te han así Sí Creo ¿Verdad? Sí, además lo ponéis en el cartel Sí, sí Lo vi en el episodio pasado Pues eso no me movió Porque lo tenía así Eso me acuerdo De a poco que me acuerdo ¿Vale? Porque me ha vencido raro Ver un caracol gigante Me ha vencido sus pichos Vale Oh, venga Me voy Había una puerta Que había que abrir Con la tarjeta Que tengo yo ahora Esta de aquí Esta puerta Esta puerta Tengo miedo a despintar La verdad Voy a moverme Que me mate Me matará No creo, ¿no? Tengo miedo Caracol, por favor Caracol No me mates Todos amigos Seamos amigos Seamos amigos ¿Ha visto? Me ha visto Me mejor me da tiempo a correr El caracol no cabe en la puerta No, a lo mejor soy yo Bueno Voy a ver Ahora no creo que quede mucho Huir del caracol Que puede quedar ahora Enfrentarme a Bambam En un combate Con espadas láser A ver quién gana Si gano yo Me voy Y si gana él Le dejo hacer experimentos conmigo Aunque creo que ya los ha hecho Pero da igual Ay, qué buena miniatura sería Realmente, ¿eh? Bambam con espadas láser Yo con espadas láser Pión, pión Vale Acá me quedo ahora Hola, caracol Vale Lo importante es Estar por detrás de la puerta ¿Verdad, caracolillo? Sí, ya me muevo, ¿vale? Taz, taz, taz Listo ¿Vale? Sí Puedo dar cinco saltos, ¿vale? Y entiendo que cuando habrá Puerta naranja Me meto para dentro del tirón Directamente sin pensármelo Vale, ahora cuando haga esto Hola, caracol ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, colega? Además, se acerca un poco Bueno, es un caracol No voy a antes de acercar Hola Que se acerca mucho Me da miedo, ¿vale? Da igual Me meto para dentro ¿Dónde estoy? Vale Me cago hasta afuera Vale, a ver Aquí hay nada, ¿no? Esto es un pilar sin más Entiendo que no hay nada detrás Mirándome ¿Qué es esto? A ver, un momento Que me cae yo Aquí hay reglas, creo, ¿vale? Sí, reglas de El juego de los cañones ¿Vale? Hay que dispararlos a los A los botoncitos Si no se puede disparar uno Va, ahí te ronda Si no se puede acabar el tiempo Vale, pues vamos a darle, ¿no? ¡Guau! Tengo que ir pillando cohetitos, ¿no? Vale, necesito una tarjeta ¿Cuál la he visto aquí? No, esto es una concha ¿Para qué quiero una concha? Me ha dejado cogerla Por lo que tiene que servir para algo Eh, pero los puedo cargar ya No puedo cargarlos Cuando le meto el cohete Se dispara, vale Hay algo ahí ¿Se da una concha o una tarjeta? Yo creo que A lo mejor hay que pillar todas las conchas Y me darán una tarjeta Por pillarlas todas Probemos A ver qué tal A ver, a ver Más conchas Más Aquí hay cañones ahí abajo Vale, ahora hay que estar atento Hay que estar atentos, ¿vale? Tres Cuatro Creo que son cinco Siempre son cinco estas cosas Así que Vamos a buscar una quinta Cosa de estas Una quinta concha Vale, sí No, ¿cómo que ocho? Hmm Ya no puedo, ¿no? ¿Una? ¿Dos? ¡Tres! Cuatro Ah, hay algo más Sí, mira Cinco Voy a pillar esta Ya la vemos Supongo que me faltarán dos Vale, pero Seis Siete Ah, casi Ah, ocho, vale Me vengo a mucha niña, de verdad Ahí, para Ah, ah, ah Vale Stinger Flint No era Vale Creo que Stinger Flint Esa medusa del juego Porque te han mencionado Otro episodio de vídeo De verdad Nariz, para un momento Por favor Son tres rondas A ver, ¿qué tal? Supone que esta parte del juego Tenía que durar poco ya Se supone Y tiene pinta de que va a durar poco Vale Vale Vale, hay un timer, ¿vale? A ver, venimos Vale ¿Por qué cambia? Está cambiando Eso no vale Deja de pillar un cohete Vale Vale A ver, voy a ver si hay que dar una vez a todos, ¿no? ¿O qué? Vale Vale ¿Ese otra vez? Vale Pues nada Vale Vale Pues no es una vez a todos Es darle hasta que el juego quiera ¡He ganado! ¡Sí! Segunda ronda Segunda ronda Segunda ronda ¡Ahí! ¡Ah! Dale Vale Esto es fácil Ok Eh, más que nada No sé dónde está el timer Pero no hace falta el timer Hace falta Concentración Vale Los atrás no se encienden, ¿no? Soy yo No se han encendido aún Ahora, supongo que se encendan Y así entran a se encendan Lo de abajo Quiero entender yo Míralo Lo que he dicho Y así entran a se encendan Lo de abajo Porque se supone que Vale, tío ¿Por qué te ha dado tanto disparar? Pop, 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 ahí ¡Zas! ¿Eso la ronda has hecha ya, no? Vale, sí Pues la última ya Supo que me harán bajar Es que tengo que tener una manera de ver desde aquí, ¿no? Lo que se enciende, sí Vale Detrás Derecha Izquierda Izquierda, atrás Abajo ¡Rápido! Y voy subiendo ya Para cargar ¡Rápido! 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 Menos mal que se puede escuchar aquí direccionalmente Vale Abajo Arriba Vale He escuchado detrás Pero no sé si abajo o arriba Bueno, más que nada He escuchado Atrás o no No importa Estoy viendo adelante Veo que no se enciende eso Vale No he escuchado nada ¿Vale? Arriba Abajo Abajo Este de aquí Y los cañones son de oro aquí O arriba también Y esa La Vale, queda un disparo o dos, ¿no? Por esta ronda Vale Escuchemos Detrás Detrás, vale Creo que se diferencian Detrás y debajo, de hecho Es raro ¿Vale? Voy a mirar aquí ahora Derecha Abajo Aquí Ay, no puedo pasar Ayuda Ah, me he atascado No El timer Ah Vale Dale, dale Por favor, dale, dale Dale Vale Dios mío No Ah, vale Sube He ganado Sí Ahora sale esta puerta Y ya he ganado, ¿no? El juego en sí Tengo miedo a ver que habrá aquí Vale Nada, no estoy seguro ¿Vale? Vale Slaps Que es como Zash Hanchis Que es así Y Stings Que es picar, creo Mucho Se ha picado mucho Como se llama Stinger Flynn, ¿no? Vale Tarjeta azul La cual necesito para esto Ah, otra A ver Giovannium Ah, vale Lo que he dicho Que la Galvalium Es Giovannium Vale Vale Que le están inyectando Alguien Bueno, a gente Algo raro, ¿vale? ¿Esto qué hace? Todo miedo ¿Qué ha pasado? ¿Qué supone que lo he hecho con esto ahora? No sé Pues yo ya voy a abrir patas, ¿vale? Porque acaso hay que haya algo importante No, esto me voy a aprender Vale Voy a abrir patas porque creo que es lo que hay que hacer con esta tarjeta Porque recuerdo ver una puerta azul en el pasillo del caracol Creo que el caracol no esté Vale, esto está abierto El caracol está Caracol ¿Quién está? Pues corro ¿Estás? ¿Está por aquí la puerta azul? ¿O hacia otro lado? No Vale Y si no puedo Vale, no, está aquí Está aquí, vale Nada ¡Hombre! Mi colega el dron Que no he visto en casi todo el episodio ¿Qué tal? Jodegui ¿Para quién entro qué hay? Una bajada con luz ¿Qué puede haber de malo aquí? Vale Mmm Hay ejercicio, ¿vale? Así que guarda tu aliento Vale Espera tu turno Todo el mundo se calla a la muerte Vale, o sea, a parkour, ¿no? Estás Estás Me he muerto Vale, otra de aquí, vale El dron no me ayudará, ¿no? Vale, tengo que hacer este parkour Guau, voy a morir seguro, vale Nada más te pinta De que no hay checkpoint aquí Así que esto va a tardar un rato, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta Soy youtuber Y después de todo puedo ¡Ah! No he saltado Puedo recortar el vídeo Todo lo que haga falta Hasta que me lo pase Así que Llega la hora más Intensiva de gameplay Que veréis resumida En 5 minutos O probablemente 6 Mi pregunta es Esto es una notación para niños ¿No? Eh, una nota, vale Dear Mommy I am ok And Clyde is ok Denise a jellyfish Sabe tú From the big bird And the evil red man Where are you going To the jellyfish Home Me, Clyde, jellyfish Vale Que la medusa Se lo ha adaptado A un par de niños Guay No, es que No llega Además Esto es un parque Para niños Aquí un niño se cae Y se muere Obviamente ¿Me han hecho a propósito o qué? Vale Han, hay que pensárselo tanto Si mantengo el botón de salto Salto más Más tiempo Vale Esto es súper fácil Entonces Salto Salto Vale, sí Y ahora aquí ¿No? La pared esta Que no veo bien Ahí, vale Vale, vale Este parkour me suena No lo he hecho nunca ¿No? Pero me suena De algo Vale Aquí Importante no pasarse Que el problema Aquí realmente Hay que hacer el salto Es pasarse Vale, ahora aquí Ahora aquí El frente Vale Entiendo que no hay falta correr Pues si quieres ir seguro Pero Depende de cómo correré Vale Va a ver No sé dónde estoy Tengo que ir Primero de todo A subir Tengo que ir A ese lado de ahí Vale Por lo que tengo que ir Hace un salto de F Aquí, vale Otro aquí Otro aquí Y ¿Qué es esto? Un casete El cual no puedo escuchar Creo Vale Así Así Salto de F Salto de F Ahí, vale Sí Salto de F Salto de F Cuidado eso Que no sé si es una sombra O un agujero Salto 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 Vale Tengo que llegar ahí Salto de F Salto normal Y Gran salto de F Mortal Casi hay una nota Me refiero no voy a ir con la nota ¿Vale? Caso 10 Vale El pájaro ¿Vale? No he entendido nada Vale Me da un poco de miedo Ir ahí Pero hay una cosa Que hay tan miedo En todos los juegos Sin miedo ¿Vale? Y diréis Que es Muy fácil ¡Ay! Digo de verdad No me esperaba eso Es que me he quedado A un paso justo Y que se encendiera Además O sea Es que de verdad No sé cómo lo hago En todos los juegos Me he pasado mismo En todos los juegos Un acer... Un ascensor Unas luces Yo... No entiendo De verdad Es que yo tengo mala suerte Para esto O sea ¡Ey! Musiquita Aquí no hay nadie ¿No? Bastelito No entiendo nada De esto ¿Qué suena? Se va a cerrar A la puerta ¿Ahora qué hago? Vale Puede venir gente Del tejado Puede venir gente A las paredes Ahí ¡Hombre! ¡Baman! ¿Qué tal? ¿Me sacas de aquí? Porfa Pero he dado A un duelo De espadas láser Te lo juro Vale Puedenlo mal Un momento ¿Es un zoológico? Ah, no si yo lo impido Ven aquí Drone ¿Y mi dron? Me ha requisado Está ahí Ah, vale Se me pide Pero no por haber pegado Guay Vale No tenía para sedarme Tenía que meterme En una leche Vale ¿Sabes por qué estoy aquí? Yo no lo sé Ah, vale Tengo hijos Vale, guay Tengo hijos Me cuente a la hora Que tengo hijos Vale Vale Más lleva tilde Está mal hecho Los subtítulos Juego injugable ya Pero en un momento ¿Y lo de los animales? ¿Dónde están? Yo no veo ningún animal Opilabird Vale O sea, me intento matar Ya me intento salvar Opilabird, ¿no? Eso no es Opilabird Eso no es Opilabird Eso no es Opilabird ¡Vienen todos! ¿A dónde voy? Una mala o gigante Me piro ¿Qué hago? Déjame Vale Da igual Paso Vale ¡Ya ascensor! ¿Dónde está? Me persigue algo Pero no sé Que Paso, paso, paso Ya ascensor Me persigue algo Porque me escucho Súper fuerte ¡Ayuda! Hay un botón ahí No pulsado nada Vale Tiene que estar en la cruz Pero no sé para qué Hay un botón Vale, a lo mejor el botón no tocaba Vale, tengo que hacer que Esté en la cruz Y a partir de ahí ya no sé Lo que tengo que hacer Vale Información Vale, hemos escrito información A ver, si un bicho tolento Que es blanco En el cual estuve en su clase Y me mató un par de veces Y... Está el Jumbo Josh Intentado pegarme Pero no mata He comprobado que no mata Es como paredes Para asustarme Pero no mata No sé qué hay que hacer Con un personaje blanco En AX Está claro de que le caerá Un puñetazo de arriba Y la matará Pero no sé yo Hasta qué punto Hay que ver cómo Dice Ha sido un mal estudiante Quiero ver cómo lo dice ahora Vale, no le voy a hablar No le puedo salir Vale Está muy fuerte la música En esta parte Vale Para la izquierda Ahora me pillan Tengo que esperar Ahora me voy Voy por aquí Ahora me meto un golpetazo De arriba Ahí me meto un golpetazo De aquí atrás, creo De aquí adelante, perdón Lo que hay que hacer con el botón O sea, con la X Creo que hay que hacer algo ¿Por el qué? Vale Hay un segundo botón Vale, ahora sí Vale, ahora sí Ah, no la ha matado Se ha llevado Adiós, adiós, adiós Eh, la tarjeta La tarjeta blanca La tenía el bicho blanco Como no, bicho blanco Tarjeta blanca Vale Siempre este juego Te esconde algo Siempre hay que No ir a lo obvio Vale, aquí tienen todo el líquido este Que inyectan en la sangre Y un ascensor Para acabar el siguiente episodio El episodio, ¿no? Ah, guay Pues venga Hago así Y me ha hecho el TP dentro ¿Has acabado el juego? Espero que sí Vamos a ir por aquí No me dejan ni saltar De hecho Han aprendido Se han visto en mi último vídeo Y han prohibido saltar Por si acaso Vale, a ver ahora qué pasa Ahora han tenido que vendrá el Jumbo Yo Vale, eso es el karma Eso no mal Tengo que girar sobre arriba ¿No? En el momento ¿Qué pone? Vale, haga lo que hagas No vayas abajo Hola caracol ¿Qué tal? Dice que no baje ¿Me puede subir, porfa? No Vale, dice que no baje Por lo tanto me preocupa Eso sería parte del tercer juego ¿No? Está acabado un sublogo genial Para el dron Vale ¿Ha acabado el juego? ¿O no? Sí Vale Pues ha acabado el juego Muy bien el juego La verdad Dentro que cabe Me ha sorprendido No esperaba estar tan enganchado Este juego Así que El miedo realmente está bien hecho Lo único que me ha asustado De este juego Realmente ha sido Unas luces Pero está muy bien hecho El juego a él me gusta mucho Así que la parte 3 Supongo que la jugaré también Así que nada más que decir por hoy Me despido Y nos vemos En la próxima Adiós